Hola, soy Jordi de Tutomitos y estoy haciendo este vídeo para informaros que lamentablemente hemos tenido un pequeño error de producción en el root. Antes que nada dar las gracias a Óscar Parga, es el usuario de YouTube que nos ha ayudado a cazar esta rata. Se trata de dos números que están mal en el tablero de la facción de la alianza. Este era uno de los cambios que se había introducido con las nuevas reglas para esta edición del root y se nos han colado dos números que están mal. Entonces, primero de todo, ya hemos revisado que todos los otros cambios están implementados, es decir, el resto de los elementos de juego están perfectos, ¿vale? Segunda cosa, ya hemos contratado con fabricante para solucionar el problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Pues vamos a volver a imprimir los tableros de la alianza, de la facción de la alianza, obviamente con los números tal y como tocan, así ya nos quitamos esta rata y lo que vamos a hacer es que los juegos los vamos a abrir y vamos a sacar el tablero que está mal, el de la alianza, y vamos a poner el tablero que está bien, el de la alianza, claro, y volvemos a empaquetar los juegos, ¿vale? Y así ya cuando lo recibáis, ya sea porque lo sabéis adquiriendo pre-venta o porque vayáis a vuestra tienda habitual a recogerlo, pues lo tendréis el juego perfecto y no tenéis que hacer nada, ni tenéis que preocuparos de nada, ¿vale? Entonces, claro, esto nos va a llevar un poco de tiempo, ¿vale? Porque hay que imprimir los nuevos tableros y hay que cambiarlos, ¿vale? Hay que sustituirlos en las copias de root. Tenemos confirmación ya del fabricante que para el viernes día 26 de julio el juego ya estará a la venta, ¿vale? Eso seguro, tenemos la palabra, ya se ha comprometido el fabricante, o sea que esa fecha no va a ser más tarde de esa fecha. Y bueno, pues no hay mucho más que deciros, solo que lamentamos muchísimo este error, ¿vale? Es culpa nuestra, obviamente. También os agradecemos la confianza que habéis depositado en nosotros, creemos que es una solución que es buena para todo el mundo, implica un ligero retraso en la fecha de salida, pero con la contrapartida que recibiréis el juego perfectamente y no tenéis que hacer nada absolutamente, ¿vale? Pues muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta luego.